Toda una tradición. Todos los 15 de mayo se realiza el tradicional desfile de bolleros en la ciudad de San Isidro del General, en el cual participan amantes de estos animales de distintas partes del país. El desfile es la actividad más importante dentro de los festejos patronales de San Isidro Labrador, que es el santo patrono de la parroquia de San Isidro. Este año esperan la participación de bolleros de distintos lugares del país. El desfile saldrá del polideportivo a las 10 de la mañana y concluirá frente a la Catedral de San Isidro del General, que será la bendición de los animales. Este año topamos con la suerte de que como está el puente bueno, entonces vamos a salir otra vez de allá del polideportivo, que era donde siempre estábamos incómodos porque había que hacer un descargadero de este lado y se nos hacía bastante engorroso el asunto. Pero ya ahora, este año no, este año los puentes están muy buenos, no se puede aguantar cuatro yuntas de bueyes, un camión y entonces salimos de allá. Vamos a ver si podemos estar a las 10 de la mañana, todos los bolleros que me están escuchando, ojalá, a ver si salimos a las 10. Hay un desayuno en la calle Topinto en la mañana para todos aquellos que vengan de largo y los que no vengan de largo también. Con esta actividad se pretende resaltar la labor de los agricultores y también de la carreta. Estar de nuevo a todos esos bueyeros, que se dejen venir, que tenemos una premiación bonita, tenemos premios adicionales, tenemos un premio como todos los años, principal, estamos tratando de ver si conseguimos un ayunto de bueyes, que ya tenemos casi todo listo y para recompensar un poco lo que, el gran sacrificio que ellos tienen que hacer, porque el día de estos estuvimos buscando un carro para mandárselo a un señor que él dijo, mándenme el carro, yo me hago cargo de los gastos. Pero para decir un lugar no muy tan largo, que es la Florida, de verdad, nos costaba 80 mil pesos. Entonces podemos ver que no es muy fácil aparecer aquí con una yunta de bueyes, en la carreta. En esta ocasión no habrá cimarronas para no asustar a los animales. Yo un poquillo desprevenidos y como que no hay mucha cooperación, y nosotros aquí estamos trabajando y no podemos estar sacando dinero casi para muchas cosas, que son los que ocupan ellos, ¿verdad? Entonces, pueda que aparezca, porque ellos quedaron indecisos que si venían o no venían. Yo espero que vengan, ¿verdad? Aquí hay que hacer tamaño sacrificio. Vea, los permisos de todo, Cruz Roja, el tránsito que es el principal, porque las calles las ocupamos. Entonces, toda esa serie de cosas que hay que manejar antes de una fiesta resta. Y sobre todo para el desfile. Y esperamos que Carmen, como todos, pues aprovechen y pasen un día bonito, con un desfile tan grande como se ha venido dando. Este desfile completo usted podrá disfrutarlo este miércoles a partir de las 6 de la tarde en TV Sur, Canal 14.